Voy a mostraros mi colección de dibujos, grabados, litografías... Y en este caso os voy a mostrar esta pieza muy querida para mí. Es un dibujo a lápiz y con unos toques de pastel, de carboncillo, de tizas, nos muestra a Pierrot y Colomina. Un dibujo delicioso del año 1920. Vemos la firma del autor que apenas se puede ver, pero que está ahí. Una obra adquirida en Francia, como podéis ver con el marco original, con estas rosas y estas hojas, con este color azul tan elegante, con el oro. Una pieza muy querida para mí que he querido mostraros. Espero que hayáis disfrutado y hasta otra ocasión.